Hoy vamos a hacer un programa con la participación de los doctores Jaime Urrego y Jorge Arango, tratando de tocar en un aspecto muy relacionado con el tema de las respuestas gubernamentales, tanto en el escenario nacional como local, y tratando sobre todo de profundizar en el carácter y el valor de lo público para los sistemas de salud como un valor sustancial para atender crisis de salud. Entonces, inicialmente, para abrir este diálogo, la idea es que conversemos sobre esas medidas gubernamentales para enfrentar precisamente esta dinámica epidemiológica, y a partir de ahí ir haciendo ese análisis del aspecto de lo que en el sistema de salud y en las políticas de salud. Yo he hablado de que hay como dos etapas que no salen del formato internacional. Creo que en la primera etapa hubo como una luz que se abrió, que además fue fruto de una gran actividad y una gran movilización social, virtual, de académicos, organizaciones sociales, personales de salud, etc., que llevaron a que el gobierno, aunque tardíamente y de manera torte, digamos, de manera un poco no asertiva, se tomaran las medidas de continuamiento. Pero quiero decir que hubo una pequeña luz de que el Estado en lo público emergía a tomar el control de la situación. Pero creo que fue una luz muy corta, porque rápidamente las medidas económicas y sociales fueron canalizadas bajo criterios neoliberales de focalización y a través del sistema financiero. Y en el sistema de salud, algunos decretos como el 538 abrían unas posibilidades de que, por ejemplo, se fortaleciera la autoridad sanitaria, de que hubiera algo de inversión pública para expandir los servicios de salud, pero no era una legislación ni fuerte, ni contundente. Por eso en la segunda etapa, lo que ya vemos es que ahí es un reportamiento del sistema de salud vía intermediación, es decir, un desdeño total a lo público, a pesar de que el Estado y el gobierno saben que la única red que llega a los territorios rurales es la red pública. Pero eso no ha significado ningún esfuerzo excepcional o adicional, sino que prácticamente la totalidad de los recursos a los que se dedicó el gobierno para encontrarle la comba al palo para hacer decretos, resoluciones, que remozaran, que fortalecieran, que revitalizaran el sistema de intermedio. Hoy en día, hoy en día no se puede hacer una prueba de coronavirus a través del stand de intervenciones colectivas, o si yo tengo como ente territorial la decisión de aplicar una prueba, porque todo tiene que hacerlo la EPS a través de la ICF. Está casi prohibido hacer gestión del riesgo de la salud pública. Los entes territoriales se las ingenian un poco para tratar de hacerlo, porque la gente es muy grande, pero todo está condicionado para que lo hagan. Entonces, de esa manera, lo que yo te digo es que hubo una pequeña insinuación gracias a la presencia social de EPS. Pero al final, lo que tenemos es un fortalecimiento de un modelo que, digamos, magnífica al individuo, que hoy en día ya con las medidas del primero de junio se llama Sálvete que el Pueda. Esta pandemia, lo que ha demostrado es la crisis generada en un sistema de salud por la apropiación que el capitalismo y, en particular, el neoliberalismo ha hecho de él. Yo pienso que el modelo que impera en el mundo, que le ha enseñado a la gente que la vida es realmente un negocio, y la confianza en que los negocios nunca iban a fracasar, es lo que hoy tiene a la humanidad muy angustiada frente a la situación. Pienso que es una oportunidad de las pandemias de corregir el rumbo. Lo que yo pienso es hasta qué punto en Colombia todos los movimientos sociales han asumido la tarea de poder corregir realmente el rumbo, de poder hacer un balance de los valores que soportan la salud, la asistencia en salud en Colombia, y las confianzas de los que depende la realización de esos valores. Antes de comenzar esta charla, le comentaba a Mauricio que en Colombia, en última, en los centros urbanos donde un poco mejor funciona la cuestión, es como si la gente ya supiese, gracias al movimiento social de la salud en Colombia, que en salud todos los colombianos estamos pegados de nada, estamos pegados de la intermediación financiera, y que si no se cuidan, la cuestión va a ser gravísima. Me parece que lo público está tomado por el neoliberalismo, el presupuesto de salud está tomado por el neoliberalismo, tenemos que mirar cómo las organizaciones sociales pueden estructurar una forma de defensa de la salud, uno de los errores en los que nos ha inducido el capitalismo es que la salud depende de un buen aparato productivo, es decir, que la salud es algo que se llega si el desarrollo económico de un país es el adecuado. Me parece que hay que cuestionar hasta qué punto si es la salud, debe ser la salud entendida integralmente como el propósito más importante que la humanidad debe tener, no solamente ahora, sino siempre. Pero la salud ha sido dejada de lado por una serie de circunstancias, de factores, para que la gente acabe creyendo que cualquier otra cosa es más importante que la salud, y hoy la humanidad descubre con sorpresa que evidentemente la salud es un determinante esencial para la condición humana. Creo que son elementos importantes de lo que mencionas, pero digamos, yo quiero seguir enfatizando un poco en el planteamiento que ha hecho Jaime para revisar con un poco más de detalle esas medidas de gobierno y sobre todo contrastando las medidas de los gobiernos nacionales y locales para ver si encontramos ahí diferencias, si es que, digamos, los gobiernos locales han podido moverse un poco más allá de ese marco estrecho que le impone la ley 100, que la subordina a la intermediación, al control de las EPS, y si han podido avanzar, digamos, a configurar esa idea de autoridad sanitaria para actuar más directamente. Lo público, dado que los recursos estaban y los que pensaban se los mandaron a la EPS, significa que hay un dogma, algo no transformable, es que sí, son recursos públicos, pero van vía intermediario. Pero nosotros también en la política social. Entonces, toda la entrega de recursos. Pero es que también está el tema del empleo. Todas las medidas que el gobierno se tomó tiempo en el comate, pero al final las medidas, fue para fortalecer un paradigma. Y ese paradigma explota, convive de los recursos, para engrandecer y fortalecer una maquinaria individualista y ahí sí privatizadora. Como eso es así, hay esfuerzos muy interesantes en todo. Pero pues yo destaco, por ejemplo, que en el Magdalena, la gobernación y la alcaldía tomaron medidas de continuación por dos semanas atrás que el gobierno se tomó cuarentena, toques, boquedas, cierre de playas, en un ejercicio de gobernabilidad desde una concepción de la defensa de la vida y del público. Pero también habría que reconocer los ejercicios de Tali y de otros territorios que se adelantaron. Y quiero hablar aquí de los pueblos indígenas, que una semana y media antes de la medida del 25 de marzo ya habían cerrado todos los servicios en el departamento del Cauca. Hasta el día de hoy ya habían cerrado. Entonces, claro, ahí emerge esa concepción de lo público. Pero cuando vamos a mirar los hospitales públicos del país, entonces, ¿qué se encuentra usted? Que el hospital de Santa Marta está intervenido hace un año con la Secretaría de Tali y que como premio a ese esfuerzo, comillas entre comillas, premio, le arrebatan el hospital departamental de Cuerza de Miel a la gobernación con una intervención inusitada fuera de todo tipo de desintegración técnica, jurídica y de derecha. Entonces, ligado a esa impronta de privatización, tenemos que hablar de lo político. Y en lo político hay una clase política que entre corrupción, mafia y violencia le hace el favor a todas las que tengan que moverse con los que van. Entonces, a su pregunta, hay esfuerzos locales. Los esfuerzos locales no se logran dimensionar de todo. Pero cuando ya se van a operar los hospitales públicos, la maquinaria es impresionante. Ya se han dicho el tema de los alimentos y todo lo que tiene que ser las plantas de alimentación, las payas, los recursos de la familia para los alimentos. Ustedes saben que estuvieron funcionando las plantas, pero todo de que esto viaje por una maquinaria de privatización previa a la pandemia, que no se ocupó de preguntarle a los campos, a los indígenas, por qué no le compraban su producción para poder hacer compras públicas y entregar alimentación fresca en los mismos servicios. Entonces, ahí te digo, sí, hay una tensión entre lo nacional y lo local, pero en el caso colombiano, el tema de que los sistemas que proveen bienes públicos comunes muy importantes como la alimentación, la salud e incluso la educación, está totalmente atermillado y rompe, amarra de pies y manos. Cuando un mandatario y una comunidad se quiere salir de ahí, le cae la violencia, le cae la ilegalidad y le cae el estigma y la amenaza de la judicia. ¿Cuál es tu lectura, Jorge, aquí en la experiencia en Bogotá? Sobre todo con, digamos, la esperanza que hubo en un primer momento y el llamado que se hizo para que el hospital San Juan de Dios se tuviera en cuenta y se habilitara con camas para atender a personas contagiadas con el COVID pero que luego la alcaldía tomó la decisión de tomar en arriendo por ferias y pagar una gran suma y concentrar ahí las camas. Volviendo a ocurrir esto que menciona Jaime, perdón, que es los dineros públicos se van a lo privado, ¿cierto? Fortaleciendo ese espectro de lo privado y no propiamente de lo público como sería en este caso. Entonces, ¿cuál es tu lectura ahí, Jorge, por favor? En la toma que ha hecho el capitalismo y el neoliberalismo en particular que le tira es al ahorro social de los pueblos, por eso los servicios públicos es el coto de casa del neoliberalismo, entre ellos obviamente la salud. Entonces, no le interesa mucho al Estado colombiano desde la Constitución del 91 que no haya una intermediación en la prestación de los servicios. Por más que haya una ley estatutaria de salud quien tiene los recursos es la intermediación financiera. Entonces, cualquier cosa que se haga en salud si no permite, por más que los gubernamentales prometan financiación y dinero, etcétera, los que determinan ese flujo es el capital financiero. Entonces, en el Hospital San Juan de Dios cuando se llega de rapidez a decir, bueno, aquí cuántas camas podemos cuadrar. El problema no es ese, el problema no es, y se lo mencionaba a algunos amigos, el problema de la salud con la crisis que viene padeciendo el país y los colombianos desde hace muchísimo tiempo no es secar el charco sino quitar la gotera. Para quitar la gotera se necesita que la gente sepa que quienes están manejando el problema de la salud están interesados desde los recursos financieros que ese problema de salud tiene. Con el problema de los alimentos en salud, eso fue anecdótico pero no único, el atún de 19 mil pesos de la caja y ese tipo de cosas, los tapabocas, los antisépticos, todo ese tipo de cosas es una feria para enriquecerse, la gente ha entendido que el problema de la salud es el problema del enriquecimiento. Entonces, lo público en las manos de representantes o delegados que por más que tengan muy buena intención no cuenten con un soporte comunitario muy sólido que entienda que la salud debe ser la tarea esencial de las comunidades, puede volver a seguir avanzando en el mismo océano de negocios que se está haciendo en el mundo con la salud. En un proyecto que nosotros saludamos y que hicimos mucho que era Salud a su Hogar, después de ese proyecto nosotros esperábamos que las comunidades creadas por el proyecto tan importante de ir a los barrios siguiesen echando para adelante. Es decir, la posibilidad de la administración pública determinada por un Estado capitalista y dependiente que le da un sello específico a la administración pública que le sirve. Nosotros, el anhelo que nosotros teníamos era que la construcción de comunidades alrededor de la salud a su hogar pudiese consolidar todo un proceso que incluso diese cuenta del problema de Doña Juana, que es otro problema de salud que no tiene nada que ver con el COVID, pero que va a haber con el COVID. Entonces, lo que yo he venido recalcando en esta charla es que hasta qué punto estamos en condiciones los movimientos sociales en comenzar a capacitar a las comunidades para que no deleguen nadie su responsabilidad fundamental con su bienestar que tiene que ver con la salud y desenmascarar a los que diciendo que con el presupuestico que van a asignarme van a resolverse los problemas de salud. Debe haber un control territorial, la gente debe adoptar, apropiarse de las instituciones de salud de sus regiones. Me parece que la gente de los pueblos deben saber qué está pasando con su hospital. El COVID desenmascara la tragedia de que esas instituciones son el asmerreír de los dueños del país. Entonces me parece que ese énfasis aprovechando esta epidemia del COVID debe permitir cuestionar que lo público está íntimamente ligado con un concepto estatal de daño a la humanidad. Es decir, esta epidemia evidencia que el capitalismo no le interesa en nada o muy poco la salud de la humanidad como una salud integral. Y segundo, que las comunidades han sido muy permisivas han sido indiferentes con la importancia que tiene su participación directa en la construcción de autoridad como tú lo dices muy bien Mauricio y que es la línea la autoridad en salud deben ser las comunidades saludables que llamen a cuentas y que puedan administrar ellos mismos todo el entorno de sus pequeños sitios donde viven. claro, la urbanización del mundo hace que la gente diga no, pero es que es una ciudad de 25 millones de habitantes ¿de dónde va a sacar usted que las comunidades van a controlar 25 millones de habitantes? No, la idea son pequeños conglomerados donde la gente evidentemente lo pueda hacer. Bogotá, por ejemplo, que tiene 20 localidades. Hay localidades que no tienen sistemas de salud, que no tienen control sobre eso y los que tienen esos sistemas de salud es tristeza. Entonces, me parece que es una buena oportunidad sobre esta pandemia que las comunidades asuman el deber que tienen porque la salud vale la pena que se reconozca como una construcción colectiva. No es un derecho a lograr, a alcanzar, no es un sitio que debemos propunar por llegar a él. La salud es una construcción colectiva y esta pandemia debe permitirnos ese énfasis, que la salud sea una construcción de todos y todas en esto. ¿Qué es lo que nos está dejando esta experiencia de la pandemia en términos de el sistema de salud, en términos de la acción estatal pública y de la acción comunitaria pública? y digamos a partir de acá podríamos avanzar realmente decididamente a la configuración de una nueva forma de enfrentar y de construir la salud en el país? Es un poco fácil plantear lo que siempre nos planteamos es decir estamos pensando en la garantía de los derechos humanos con el sistema universal y gratuito de salud y de bienes 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 como la crisis del todo no ha golpeado entendía esa crisis como muerte entendía esa crisis hay una imagen es la imagen de Italia y España como esa imagen no se ha presentado yo creo que hay una mezcla de energías de frustraciones de temores de incertidores que todavía no permiten encontrar muy bien el salud voy a decir algo y es que pese a toda nuestra postura crítica el sistema de salud de ICN de EPS sigue fortalecido yo sé que esto genera algo ¿no? algo de molestia de propios amigos pero es increíble ¿sí? pues porque desafortunadamente lo que va a evidenciar la crisis es la muerte y nosotros no le aportamos a la muerte lo que queremos es que el menor número de personas muera en el momento de que se pertenece entonces no sé yo quiero aportar realmente no por complejo no quiere decir que no sepamos por dónde estar o por dónde se propone pero no está tan fácil así que todavía lecciones no nos ha dejado porque si bien es una radiografía de más nítida y rápida de la desigualdad que campea en Colombia uno de los primeros países en el mundo con desigualdad niveles altos de desigualdad la crisis entendida como muerte del todo nuestro flot ¿sí? toda la dinámica como si no hubiera pasado nada ¿ya? los sistemas los asesinatos de líderes sociales continúan rampan los contratos un plan de desarrollo es una oda a la privatización y a la consolidación del modelo peñalista ¿sí? entonces pareciera Mauricio quiero en la primera parte decir todavía no veo la ley está muy rápido para ojalá no sea la muerte la que se tiene la lección ¿cómo podemos hacer para que lo que sucedió a finales del 2019 que es lo que ha permitido equilibrar un poco para que esto no sea peor sobre todo el manejo de la cuarentena es decir que lo que hemos visto es el manejo de la cuarentena y sus consecuencias entonces ¿cómo articular? ¿sí? ¿cómo articular? todos los pueblos se movilizaron entre agosto y diciembre el año anterior y no solo en Colombia sino en América la clima en Chile de manera muy importante y ahora el estímulo de lo que significa la lucha antirracista antiflatista antipatriarcal de los Estados Unidos ¿cómo mandamos un mensaje para que la solidaridad para que el conocimiento acumulado para que la capacidad movilizatoria no espere a las que están por venir sino que nos podamos adelantar en mi opinión coincido con muchas de las convocatorias de que si se puede ir a trabajar entonces se puede ir a proteger vale la pena hacia el futuro pensar hasta qué punto estamos dispuestos a corregir el futuro hasta qué punto el movimiento social los movimientos sociales en Colombia están dispuestos a reconocer valores distintos a la a la de apropiar recursos financieros para financiar cosas sino valores como el de elevar la condición de salud como el bien más preciado de la humanidad y que la gente lo entienda que la gente lo va entendiendo pero los movimientos sociales hasta qué punto pueden asumir valores distintos a las de ablandar el capitalismo para que afloje el problema es que el neoliberalismo es una enfermedad terminal del capitalismo y no pueden echar reversa es decir se enferman con el robo de lo social con el robo de los dineros con el robo del trabajo de la humanidad con el robo de los recursos no pueden echar para atrás y las confianzas yo pienso hasta qué punto los movimientos sociales pueden cambiar sus confianzas la confianza fundamental que nosotros pensamos que se debe tener es en la inteligencia colectiva pienso que el proceso que va a permitir que se resuelvan muchos problemas de la humanidad hoy es permitir que la gente pueda asumir los problemas para resolver como propios sin hacer delegación en nadie ni en nada hasta qué punto los movimientos sociales en Colombia están dispuestos a hacer eso porque si no están dispuestos yo pienso que la gente así como lo decía Jaime en los Estados Unidos está oleado frente a la brutalidad policial pero que también representa mucho de la brutalidad capitalista que permite mediante procesos electorales tener personajes terribles de la condición humana como Trump Bolsonaro etcétera por no decir más es un movimiento que se viene gestando y creo que ustedes lo saben desde Londres donde unos mayores en el año 18 comenzaron a cuestionar cómo es el manejo que se está haciendo de la humanidad y esos adultos de la tercera edad comenzaron a fregar y se genera todo un movimiento que desde Hong Kong Taiwán Chile Nicaragua Colombia se comienza a mover en el mundo por eso la teoría conspirativa del virus del COVID-19 como para frenar ese proceso que no comparto pero que ese proceso se viene dando y yo soy muy optimista frente a esta pandemia que en últimas va a permitir que los países las neocolonias van a tener una condición un poco más resuelta ante la situación de saber a cuáles confianzas y valores hay que renunciar para generar nuevas confianzas y nuevos valores por eso y para completar porque no acabo de responder tu pregunta sobre el San Juan de Dios el COVID-19 lo decíamos en razón pública la doctora López consideraba que el problema era de rapidez de tener ahí otro parqueadero el problema de tener un hospital y no la ley 735 no habla de hospitales habla de sanatorios que son distintos en donde la gente debe saber que entra con el compromiso de que van a hacer hasta lo indesigno para resolver el problema de la enfermedad física mental y social entonces ya no es un problema de la coyuntura de una atención estricta segmentada sino que es una mirada mucho más amplia y eso solamente las comunidades saludables lo pueden hacer la tarea que tenemos las organizaciones sociales comprometidas con eso es mirar sin cansarnos cómo estimular en la ciudadanía que la construcción de una salud colectiva adecuada es el horizonte que la humanidad necesita después de estas indecibles pandemias como lo decía al comienzo cada pandemia es la posibilidad de corregir el rumbo y esta pandemia no es la excepción vale la vale la pena que la humanidad que ha tenido creo que la comunicación más importante de pandemias es la de este COVID-19 tengo la confianza de que surjan muchas cosas alrededor de esto y permita que las comunidades saludables sean las que permitan darle la vuelta a la infamia que ha venido sometiendo a la humanidad a valores distintos al bienestar y a la felicidad humana la conversación más que respuesta lo que permite es dejar preguntas abiertas nuevas inquietudes yo creo que tal vez como lo plantea Jaime aún no hablar de elecciones es prematuro pero lo cierto es que sí estamos exigidos a seguir pensando y reflexionando sobre la situación actual que se vive en el país en el marco de cómo estatal y comunitariamente se enfrentan los problemas de salud y ver entonces qué caminos qué salidas son posibles y cómo visibilizar eso pues obviamente no es una fórmula eso se va construyendo con lo recorrido y con lo recorrer y creo que entonces ahí me gusta lo conversado que queda eso plantado quedan unas ideas quedan unas preguntas abiertas y lo cierto es que necesitamos reactivar muchísimo los procesos de movilización de articulación como dice Jaime yo creo que estamos en un momento de volver a salir a la calle tomando las medidas que corresponden pero creo que tenemos que superar este confinamiento político al que nos han sometido las circunstancias y que han favorecido a la élite de este país para seguir andando por el camino dentro necesitamos revitalizar y sacar a flote esas diversas expresiones de solidaridad profundas que se han dado en este marco de la pandemia revelar esas expresiones comunitarias que han buscado también darle una salida a la pandemia no solamente en el tema de salud sino en el tema del sustento de la vida de las comunidades y eso creo que es vital para pensar ese nuevo mundo y como se ha convertido en consigna pues no retornar a esa normalidad porque esa normalidad ya lo anormó entonces con eso pues cierro este programa agradeciendo la participación de Jaime y Jorge e invitando a la audiencia a seguir pensando reflexionando y seguramente a continuar viendo otros programas donde aspectos como estos van a seguir siendo en la apuesta que hay en el equipo muchas gracias y hasta que hay 8 Gracias.